Oye, antes de que nos vayamos a la pausa, quiero decir una cosa, porque mucha gente... Disculpa, ¿quién era el Chiron con la Camila Cabello y la Cardiní? No, 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 si son siempre los mismos los que cantan. Pero es que yo quiero grabar la canción, güey. Pero si es Chiron y Camila Cabello... O sea, es que quiero grabar la canción, no me lo puedo pillar. Era Chiron con Cuero Cabello o la Camila Cuero Cabello, güey. Camila Cabello. Oye, queremos ir al... ¿Cómo se escribe la Chiron? ¿Esa es la hermana del Himan? No, pues es la Chira, pues esta es la... Chiron. Ponla Chiron, ¿no? ¿A qué queréis decirlo? Mucha gente nos ha comentado, mucha gente nos ha dado su apoyo por el Copico de Oro. Hoy día seremos nominados en el Copico de Oro. Estamos nominados en la primera posición. Queremos agradecer al Diero de la Cuarta y a la gente que nos nominó. Pero nosotros no queremos competir en la cuestión. ¿Ya? Entonces queremos decirlas a nuestros auditores. A nuestros auditores. Que apoyen al pelado Rodrigo. Que apoyen al pelado Rodrigo. Que tampoco quieren participar. Que tampoco quieren participar. Entonces les decimos, por favor, no gasten dinero en el diario. ¿Ya? No gasten dinero en el diario. ¿Para qué vamos a gastar dinero? ¿Para qué vamos a hacer un esfuerzo adicional? Mejor centrémonos en hacer un programa mejor. Exacto. Un programa más entretenido para ustedes. Para ustedes. ¿Qué importa el Copico de Oro? Ya nos ganamos el Copico de Oro dos veces. Que se lo ganen las personas que compran los diarios y hacen sus cuestiones. Nosotros, felices, seguimos nuestro camino haciendo nuestro programa con ustedes. Porque lo importante acá no es el Copico de Oro. Son ustedes. No gasten dinero. ... ... ... ... Aranda. Pero bien en serio les decimos lo siguiente. Gracias de verdad por el apoyo. Gracias por la nominación y felicidad también al pelado Rodrigo que está nominado. Los queremos a todos. gracias por la buena onda que lo han tirado en redes sociales así es la que ¿ustedes tampoco? tampoco tampoco quieren tampoco van tampoco van las bolsitas de té entonces de verdad muchas gracias de verdad muchas gracias pero cabros no Pato Aliaga tampoco pero Pato Aliaga no está inominado no está inominado entonces les decimos no gasten plata en diarios no muchas gracias chiquillos sigan escuchando el programa nadie les va a decir que tengan que gastar plata en diario códigos de mierda no nada de nada nosotros estamos felices con las nominaciones y esto no lo hacemos ¿sabe por qué? no lo hacemos porque otra vez vamos a salir segundo no solamente lo hacemos porque no queremos que ustedes gasten plata no queremos que gasten plata en diario no queremos que hagan campaña no queremos eso cabros no queremos eso no nosotros no lo hacemos solamente porque la católica la católica ahora no va a segunda pero no queremos hacerlo solamente para que ustedes no gasten plata el llamado de nosotros es enérgico no queremos hacer campaña no compre en diario ya eso porque sabemos por experiencias previas de que esto no es limpio no por el día de la cuarta que ellos quieren hacer todo bien y me parece increíble hacen un show muy bonito les mando una felicitación enorme por la gente que participa en el Copibuero la gente mal intencionada acabamos de renunciar acabamos de renunciar el día que nos nominaron ya muchas gracias y Pelado Rodrigo también y Pelado Rodrigo tampoco acaba de renunciar al Copibuero acabamos de renunciar gracias si las cosas fueran más justas si las cosas fueran de verdad más justas en las votaciones si fuera por Ruth Diario exacto yo creo que tanto Pelado Rodrigo como nosotros podríamos tener posibilidades podríamos participar pero no tenemos dinero para comprar diarios exacto no tenemos dinero para comprar diarios la forma de participar sigue siendo la misma que las últimas veces no nos ha gustado ¿por qué? porque sabemos lo que sucede no es justo no es justo no es justo ni siquiera para ustedes que son fanáticos del programa y no se apoyan porque no nos han apoyado y puedo decir la última vez cuando tuvimos gente acá afuera llenando cupones gente que vino con sus hijos a llenar hay mucho trabajo detrás de eso hay gente que nos regaló dinero de verdad exacto dinero porque yo sé que comprar diarios cuesta dinero y dinero que no fue suficiente porque hay gente que tiene más poder de lucro pero aquí no me voy a pegar con el resto pero no, no está bien las preocupaciones son ustedes ya cabrón entonces entonces no fue suficiente deberíamos haber comprado más pero oye pero de verdad deberíamos haber comprado más agradecemos sus felicitaciones los queremos mucho de verdad porque no, muchas gracias a todos muchas gracias nos bajamos de acá inmediatamente muchas gracias lo queremos hasta aquí llegamos al capítulo del copicuedoro ya lo cerramos acá ya ya, gracias ahora si me dicen que va a haber mar abierto ese día Víctor no, no, Víctor Víctor te invito a mi casa ya, te invito a mi casa la última vez lo pasamos bien Víctor ahora no vamos a caer en el alcohol si me dicen que va a haber comida ese día Víctor, no sé pero no te voy a caer en la comida y el alcohol y si me dicen que va a haber una fiestecita después en suca pero no todo puede ser carrete en la vida podríamos cambiar nuestro parecer Víctor, vamos nos bajamos nos bajamos ahora si van a haber mujeres Víctor basta, basta por favor basta ya, Víctor vamos ya ok un auditor nos manda a la pausa copiwe no, perdón a la pausa comercial los perros que han pegado los perros que han pegado no, diga los perros que han pegado o los perros que han pegado otro auditor nos manda a la pausa comercial vamos a la pausa comercial y volvemos con los guatones de la radio Carolina Carolina